En estos tiempos del centro de la República Mexicana, señor Manuel Velásquez Mares. Muy buen lunes, inicio de semana. A todos los que nos escuchan, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto saludarte. A mí también. Oye, a ver, una cuestión seria. La Secretaría de Relaciones Exteriores está alertando por fraudes en supuesta venta de boletos de avión para salir de Israel y Palestina. A lo que llega la gente, ¿no? O sea, la verdad es que es irrisorio. Qué poca madre. O sea, punto. Es lo único que puedo decir. Qué poca madre. Así es. Tantita madre. De acuerdo. Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores alerta a los mexicanos que se encuentran varados en Israel y Palestina. Ante esta supuesta venta de boletos, como les digo, para salir de dichos territorios, de acuerdo con la dependencia federal, los anuncios han sido colocados en diversas plataformas digitales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y explica que obviamente se trata de publicidad falsa, que a la postre deriva en un fraude, aprovechando la necesidad y el estado de emergencia que aquella zona del mundo se recrudeció este fin de semana. Sacaron un comunicado. Lo que dijeron es que los centros de atención habilitados en el CEDI y en el SIAM, que pertenecen a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues están a disposición de toda la gente. Entonces, pues nada más hay que recordar que ahorita ya va en vuelo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y a punto también de despegar en algunas horas el segundo. El segundo, así es. Y pues digo, para todos los que tengan familiares allá o si a través de redes sociales están en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no se deje engañar por esto, que es un tema muy, muy serio.